Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelín. Hoy, lunes 8 de mayo, iniciamos una nueva semana, un nuevo tema. Y le doy la más cordial bienvenida también a nombre de todos mis compañeros y compañeras que conforman la producción de este programa. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de tomar justicia por propia mano? ¿Ha escuchado usted en las noticias personas que han sido agredidas, violentadas y que ellos no han tomado justicia? ¿Cuáles han sido las consecuencias o por qué se toma justicia por propia mano? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿En qué situación actual vivimos en cuanto a la seguridad en el país? Bueno, pues de esto y más estaremos hablando durante esta semana aquí en Estación Central. Le invito a que nos visite en nuestro Facebook. Ahí nos encuentra en Estación Central C7 Jalisco. Los lunes nos acompañan representantes de partidos políticos. Y antes de presentarla a nuestros invitados, vamos a una cápsula que habla brevemente acerca de tomar justicia por propia mano. Bienvenidos, bienvenidas. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública durante el primer trimestre de este 2017, se encontró que el 72.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en una ciudad es inseguro. Para muchas personas, en su mayoría quienes ya han sido víctimas de la delincuencia, cada vez es más latente la incertidumbre de no saber si su denuncia procederá legalmente, por lo que han decidido aplicar la justicia por su propia mano. Karina Ramos Villalpando y Arnulfo Estrada, habitantes de Tonalá, aseguran que cada vez es más difícil tener una oportuna respuesta por parte de las autoridades al momento de que reportan un acto delictivo. No se descarta que si algo llegara a pasar entre mis vecinos o algo, pues algo así pudiera suceder porque también la policía aquí casi no se deja ver. Entonces, igual y de que a que se resuelva algo, pues las cosas avanzan, no sé. Pues sí, en algunas ocasiones sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no se puede con la delincuencia. ¿Verdad? ¿Y cada vez hay más casos delictivos entonces? Sí, más corrupción, más delitos, más todo. Gracias a nuestros compañeros de C7 Noticias, Lujani Salazar y Carlos Luévanos, así como a Francisco Lee, que fue camarógrafo de estas cápsulas, por llevar a cabo esta breve información. Así que con esto arrancamos y le presento a nuestros invitados. Me da mucho gusto saludar esta noche al diputado Víctor Sánchez. Él es diputado por Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, gracias, Begoña. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bienvenido, muchas gracias. Gracias también a Abraham Arce, el representante del PRI Jalisco, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Abraham? Bien, gracias, Begoña. Buenas noches a todos los invitados. Saludo con gusto y aquí estamos. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos también a Gustavo González. Él es exdiputado federal y actual director del Instituto Efraín González Duna por parte del PAN Jalisco. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches y muy buenas noches a todo tu auditorio. Bienvenido, muchas gracias. Gracias también a Moisés Cepeda Gómez. Él es protagonista del Cambio Verdadero por parte del Partido Morena, quien también saludamos con mucho gusto. Buenas noches, Begoña. Buenas noches a todo el público. Buenas noches a ustedes también. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues bien, como lo dice esta cápsula, las encuestas y también las respuestas que dan algunas personas acerca de la seguridad, de tomar justicia por propia mano, tomando en cuenta los hechos ocurridos, y no solamente este año, sino en años pasados incluso, cerca de la Ciudad de México, aquí en Guadalajara, con el mercado San Juan de Dios, lo que pasó en el Parque de la Solidaridad también hace algunos meses. ¿Cómo definen nuestros invitados, en una palabra o en un término corto, justicia por propia mano? Bueno, Víctor, ¿cómo defines tu punto de vista? Bueno, para mí la justicia por propia mano sería una ley o una justicia de las cavernas. ¿Por qué? Ese sería regresar a lo que la gente no quiere, porque al final de cuentas, si bien es cierto el que hemos estado viendo este fenómeno de que la gente está tomando la justicia por propia mano, es un reflejo de la impunidad, pero es lo menos o sería lo peor que le puede pasar a una sociedad que regresáramos a que se haga justicia de ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué sería lo peor que le puede pasar a la sociedad? Porque significa que las instituciones están fallando, que el modelo de justicia no está funcionando y que entonces la gente al ver ese vacío de poder, al ver ese vacío donde las instituciones no están dando resultados, entonces la gente tendría que hacer justicia por propia mano, pero pues sería la ley de la selva. Entonces, concretamente, sería hacernos la reflexión profunda qué es lo que tenemos que hacer para que eso ya no esté ocurriendo. Ok, muchas gracias, Víctor. Abraham, ¿tu punto de vista con este contexto de hechos? Yo lo definiría en una palabra injustificable totalmente, la justicia por propia mano, porque vivimos en una sociedad de normas, de leyes y de instituciones. Sí puede haber fallas o no, pero no podemos vivir al margen de la ley. Caeríamos en una anarquía y creo que con la evolución que han tenido todas las sociedades, caeríamos también en un retroceso. Se pueden entender, ante alguna omisión por parte de alguna autoridad, se puede entender que se quiera tomar ese camino, pero hay que racionar y utilizar y hacer mejoras en los sistemas y en las instituciones que ya tenemos. ¿Por qué se puede llegar a entender que las personas o la sociedad llegue a reaccionar ante ciertos hechos tomando justicia por propia mano, aunque sea justificable? Nos podemos ir a un testimonio de la cápsula, ante la respuesta tardía, o ante la falta de respuesta de alguna u otra autoridad, o ante X circunstancias, pues la gente actúa, ¿no?, ante también los hechos que se han estado incrementando para decir, ya basta, ¿no?, vamos nosotros salvaguardando nuestra seguridad. Ok, muchas gracias, Abraham. Por favor, Gustavo, ¿cómo defines con este contexto justicia por propia mano? A mí se me viene en la palabra una salida falsa. Porque es una salida falsa dentro de la dimensión humana, pues entenderás, pues, que hay desesperación por la incapacidad de las autoridades por resolver tantos delitos, ¿no? Pero es una falsa salida, es una salida falsa. ¿Cuáles son como los puntos que tú dirías, pues, ante la falta de respuesta, cómo lo hemos visto? Yo creo que esa energía se tiene que enfocar para verificar qué es lo que está fallando dentro de las instituciones. Ok, así lo. ¿Dónde está fallando? Muchas gracias, Gustavo. Por favor, señor Moisés, ¿cómo define justicia por propia mano con estos hechos? Frustración, indignación y enojo. Ajá. ¿Verdad? Esto es algo que como ser humano se siente cuando hay un Estado ausente completamente y la gente, ante la inseguridad, pues, tiene que defenderse como puede. Como ciudadanos nos damos cuenta que el Estado no solo está presente para demandar, nunca está para, o sea, nunca está para dar, nada más está para demandar y exige cobros y exige multas y exige y exige, pero no da, ¿verdad? Y estoy hablando de los dos niveles de gobierno o tres niveles de gobierno que nos tocan. Entonces, por eso es la indignación de la gente. Sabe que el gobierno le va a pedir, pero no le va a dar. Le va a pedir ayuda y no se la va a dar. Le va a pedir justicia y no se la va a dar. Entonces, ¿qué es lo que le queda? La indignación, el enojo y la frustración. Muchas gracias, don Moisés. Ustedes, con lo que se ha visto, con las noticias, con las mismas leyes que tenemos, con las reacciones también de las autoridades de la seguridad, ¿qué lleva a la gente a hacer justicia por propia mano? No dice don Moisés la frustración, el enojo, pero en concreto, ¿cuáles son estos hechos? ¿O dónde es donde precisamente, como comenta Gustavo, está fallando en México para que en diferentes puntos de la República tengamos reacciones de la sociedad tomando justicia por propia mano? ¿Qué nos dicen? No, tenemos un orden. ¿Quién quiere responder primero? Adelante, Gustavo. Yo creo que, en parte, es una confusión entre lo que es la legítima defensa, ¿no? A ver. Nosotros podemos entender que cuando tengo una amenaza inminente, yo tengo el derecho de defender, de legítima defensa. Pero es muy distinto a hacer justicia de algo que ya sucedió. Bueno, llama la atención, en la cápsula, que es la imagen de lo que pasó en el mercado. Sí. Pero lo curioso es que las autoridades después dicen que nadie se acercó a denunciar. Luego, entonces, si queremos nosotros que la justicia avance en México, también tenemos que poner de nuestra parte, pero de una manera correcta, ¿no? Dentro de lo que nos dicen las propias instituciones. Entonces, es una verdad, es una verdad, y lo podemos ver en las estadísticas, que la justicia criminal en México está por los suelos. Según un estudio de un instituto internacional que se llama Justicia Mundial, World Justice Project, o Proyecto de Justicia Mundial, México ocupa el lugar 108 de 120 países en temas de investigación de... O de llegar a la justicia dentro del problema criminal, ¿no? Yo creo que una de las causas es esa, pero también es la confusión de lo que vendría siendo legítima defensa. Ok. Legítima defensa, y no es lo mismo que justicia por propia mano. Una es cuando es inminente que vas a ser atacado, violentado, víctima de algo, y la otra es tomar la justicia cuando ya sucedió. Señor Moisés, ¿qué hará? Pero desgraciadamente los... O sea, si esto se da es porque hay otras causas más de fondo, ¿no? ¿Como cuáles, señor Moisés? Por ejemplo, Guillermo Trejo y Sandra Ley, que son profesores de ciencias políticas en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Ellos dicen que a través de estudios de caso muestran cómo el gobierno federal utilizó estrategias diferenciadas ante la violencia del narcotráfico. Coadyuvó y protegió a sus correligionarios del PAN, cooperó parcialmente con la oposición del centro, que es el PRI, pero confrontó y desprotegió a la oposición de izquierda. Nuestros hallargos son consistentes con estudios que muestran que los agentes del Estado no siempre buscan el monopolio de la violencia, y que incluso a veces toleran la violencia para castigar a sus enemigos políticos. Y esto lo vemos como, por ejemplo, lo que sucedió en Michoacán, ¿verdad? Cuando las autodefensas y que todo eso, que llegó a la desesperación tal de la población que tuvieron que armarse. ¿Verdad? Este, hay, traigo infinidad de documentos que pueden mostrar eso. Por ejemplo, Héctor López Marín, que es un historiador muy reputado en Perú, dice, y lo dijo en el año 2000, no lo dijo ahorita, Dice, a veces coludidas con los delincuentes. La ausencia de valores que hace posible aflorar pasiones muy difíciles de contener, tienen como resultado esos linchamientos en pleno siglo XXI. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su punto de vista, Víctor? Pues sí, efectivamente, lo que han dicho los compañeros, viene a consolidar lo que las estadísticas y los números dicen, y que no mienten, que la mayoría de los estudios coinciden. Incluso estamos ahorita viviendo un nuevo sistema de justicia penal, pero tanto el nuevo que está ahorita en implementación y que tiene todavía mucho margen y muchos problemas para implementarse debidamente, como el anterior, contemplan el nivel de impunidad que existe en el país. Y los números nos dicen que, por ejemplo, en el anterior sistema, de cada 100 casos, entre dos o tres casos eran los que realmente se castigaban. Entonces, en esos números que son crudos y que son fríos, decir que en la sociedad de nuestro país solamente se castigan a tres personas de 100 que cometen un delito, pues nos habla del grave problema que tenemos. Y en el nuevo sistema se habla entre un 5 y un 8% de judicialización, que es la primera etapa de pasar una investigación ante un juez. Entonces, de ahí habría que ver cuáles son sentenciados. En esa etapa, en ese nivel de implementación estamos y eso nos dice que sí tenemos un problema gravísimo en el país, porque entonces cuando la gente ve que no hay justicia, si veo que el vecino está robando, que alguien cometió un homicidio y no es castigado por las instituciones, entonces es cuando la sociedad o los ciudadanos empiezan a tomar justicia por propia mano. Pero los que estamos convencidos que el derecho y las normas jurídicas son quienes regulan una sociedad, vemos con gravedad esto, pero también vemos que tiene que ser el mismo Estado el que esté buscando cómo evolucionar sus normas jurídicas para que sean castigados quienes sancionan o quienes violentan las normas jurídicas. Abraham. Ante los comentarios de los compañeros y ante la pregunta, es evidente que el ciudadano lo lleva a hacer ese tipo de actividades o actitudes, alguna falla o alguna omisión de alguna autoridad. Creo que como sociedad también tenemos que estar conscientes de que es un problema que va más allá de los partidos políticos, va sobre las instituciones, como lo decía el diputado, hay sistemas que son perfectibles, como el nuevo sistema de justicia penal, hay normas que pueden ser mejoradas, hay capacidades o capacitaciones que deben de tener las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en conjunto se pueda ir arraigando o quitando este problema. Mencionaba Gustavo un punto muy importante que es la denuncia. En concreto, con lo que pasó en el mercado San Juan de Dios, las autoridades no tenían alguna denuncia levantada, o sea, no se había levantado una denuncia. No, fíjate que no hubo ninguna denuncia, según lo que yo escuché del comisario de la policía de Guadalajara, que son los que llegaron al lugar de manera inmediata, tres minutos tardaron en llegar y nadie se acercó a denunciar. Uno de los graves problemas en México es eso, la falta de denuncia. Ciertamente, con el nuevo sistema de justicia y con la aparición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se incorpora la figura incluso de denuncia anónima y se le tiene que dar trámite a la denuncia anónima dentro de una carpeta de investigación. Yo creo que una de las políticas públicas que se tiene que implementar dentro de nuestro país es decirle al ciudadano que denuncie, que también tenga esa confianza. Y que puede ser una denuncia anónima, porque a lo mejor muchas veces... Incluso. O sea, ¿cuáles son los motivos por los cuales las personas no denuncian? La impunidad, la corrupción, el miedo de que vaya a tener represalias y por eso muchas veces no se denuncia, ¿no? Correcto. O, como dice, la seguridad también. Sí, sí, claro. Según el estudio que está haciendo Inegi de víctimas, cerca de uno de cada cinco mexicanos recibe un delito al año. Sin embargo, la franja de denuncia cae drásticamente. Hay una cifra negra que son todos aquellos delitos que no se denuncian, que seguramente algún compañero tiene el dato. Nos vamos al corte, pero regresamos con Víctor para hablar precisamente de este punto, que es muy importante, que es la denuncia o la falta de denuncia. Estamos en Estación Central hablando acerca de tomar justicia por propia mano. Hoy nos acompañan representantes de partidos políticos. Regresamos después de este corte. Es muy breve. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Fluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ante el incremento en los casos de inseguridad, vecinos de varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, entre ellas la de Jardines del Prado en Tonalá, han decidido aplicar sus propias medidas de seguridad para alertar todo tipo de robos y asaltos. Vecinos de esta colonia, como la señora María Delgadillo, atribuyen el incremento de actos delictivos a la llegada de nuevos fraccionamientos y, por supuesto, de nuevos pobladores. Quiero una colonia muy, muy tranquila y con eso de que llegaron, se abrieron nuevos fraccionamientos, llegaron nuevas personas, sí, hay más delincuencia. Entre las medidas que aplican está el tener constante comunicación y colocar cámaras de videovigilancia en algunos puntos estratégicos. Donde yo vivo es una privada muy tranquila, pero por lo mismo como está a la orilla del pueblo, se dan casos así de que se mete gente, abre los carros, se roba partes de los carros y cosas así. Entonces, ¿cómo qué dices? Y ya nos unimos. Ya se pusieron, se van a poner cámaras, se van a vecinos en alerta. Todos tenemos un silbato para en caso de que se vea o se oiga algo, se toca el silbato. Vecinos unidos en alerta. Seguramente también usted ha visto estos letreros que se colocan en colonias que están organizadas o en departamentos, que los vecinos se van uniendo para poder proteger el espacio. ¿Esto es diferente a hacer justicia a mano propia o la antesala de hacer la justicia a propia mano? Más bien, ¿qué opina usted? Hoy estamos hablando acerca de hacer justicia por propia mano. Hoy en Estación Central nos acompañan representantes de diferentes partidos políticos. Antes de irnos al corte, ya hablábamos acerca de este elemento importantísimo que es la denuncia o creo que es más común la falta de denuncia. Diputado Víctor. Sí, las encuestas, igual como decía Gustavo, hablan de la falta de confianza de los ciudadanos en denunciar porque creen que es una pérdida de tiempo, porque luego también los mecanismos de denuncia no son los mejores para que las personas no tarden mucho tiempo en hacer su denuncia, es decir, en la atención. Entonces estamos hablando de que de cada siete personas que les comete un delito, solo una va y denuncia. Entonces, una es la cifra oficial que tenemos y otra es la cifra negra que lo tendríamos que multiplicar por siete. Por ejemplo, ahorita están denunciados en este primer trimestre lo que dice la Comisión Nacional de Seguridad que hay 438 mil denuncias en todo el país en este primer trimestre. Entonces, si lo multiplicamos por siete, estamos hablando de casi tres millones de delitos en el país. Si todas las personas denunciaran, si estas siete personas, según esta estadística, denunciaran, ¿nuestro sistema alcanzaría para darle seguimiento a todo? ¿O es parte también de los puntos, del talón de Aquiles de nuestro sistema de justicia? Gustavo. Yo creo que no. Yo creo que México no le está invirtiendo lo que le debiera de invertir a la seguridad. La semana pasada coincidí con algunos expertos en seguridad, el doctor Cepeda Lecuona, y él comentaba, traía una estadística muy interesante de cómo Jalisco se fue rezagando en el número de investigadores o de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes. es cómo Jalisco se ha ido rezagando. La verdad de las cosas es que también, como sociedad, le tenemos que invertir a la seguridad porque es una función primigenia. Nace el Estado y se forma el Estado y tiene razón de ser el del Estado, de vivir en sociedad, para que tengamos seguridad y orden, que es lo que está detrás. Hay un detalle importante que sí es necesario mencionar. En Michoacán, ¿recuerdan ustedes que hubo lo de las autodefensas y que salieron y que se levantaron y que etcétera? Ya todos conocemos la historia. Pero todo empezó porque había robos pequeños y no intervenía la autoridad. Pero entonces, en aquel tiempo, la familia michoacana se encargó de empezar a tratar de poner en paz a la gente. Y entonces vino este fenómeno a suplantar al Estado. Y yo les quiero avisar ahorita, esto está sucediendo ahorita, en Jalisco, aquí en Valles, donde todo lo que era Cuisillos, El Refugio, Ruiseñores, Tala, Teuchitlán, empezó a haber raterillos de cositas y ya los narcos empezaron a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque el Estado no lo hace. Y esto va a llegar a la consecuencia de que tarde o temprano ya no solo van a ser nada más a los raterillos, sino que van a monopolizar la autoridad. Ellos van a ser la autoridad y van a ser los que le van a poner precio hasta la carne y van a decir qué mujer se viola y qué mujer no se viola. Entonces, yo sí los quiero hacer del conocimiento. Yo conozco a mucha gente de por ahí, yo tengo familiares por ahí y ellos me platican todo esto. Esto se los comento para que, por favor, pues el gobierno del Estado y los municipios empiecen a despertar. También quiero hacer hincapié en otro detalle y creo que sí hay capacidad, aquí sí hay capacidad para resolver esta situación. La diferencia que existe entre la policía de Guadalajara y los aparatos de justicia debe ser una diferencia que se debe de acabar. Porque no se vale que los fiscales estén diciendo que es la policía y la policía está diciendo que los fiscales son los que los sueltan. O se ponen de acuerdo o que renuncien los dos porque eso está perjudicando a la ciudadanía. Yo sí le hago esa petición y se lo encargo mucho al señor gobernador que por favor intervenga para que esto se diluye. Se lo pido igual al señor Alfaro para que esto se diluya. Porque esto viene a traerle un beneficio a la ciudadanía. Yo para comentar sobre el tema, creo que debemos ir en dos vías, ¿no? Como ciudadanos, si bien es cierto los datos son escalofriantes de lo que no se denuncia, el por qué, creo que no debemos de quedarnos, no voy a denuncio por la impunidad, la corrupción, al revés, ¿no? Vamos como sociedad empujando, aunque no del sistema, a denunciar. Y si no da, con la presión se tendrán que generar los mecanismos para que dé. Y porque hay varias etapas, uno es la prevención, que a lo mejor ahí caemos en lo que están haciendo los ciudadanos. No están haciendo justicia, están previniendo que también es trabajo de las autoridades, ¿no? Ese por un lado como sociedad y por el otro lado la coordinación que debe de haber entre las autoridades de todos los niveles, porque es la prevención, la persecución y el castigo al delito. Y si en alguno de esos eslabones hay diferencias, pues deben de arreglarse por el bien de la ciudadanía. Es un tema que nos trastoca a todos y que ya es una prioridad. Si tenemos el tema ya en activo, digo, don Moisés nos hace una descripción de lo que sucede en Michoacán, pero también de temas que hemos tenido porque la sociedad o personas, muy en concreto, toma justicia por propia mano, la gente sabe cuáles son las consecuencias, porque también hay consecuencias para quien tome justicia por propia mano. ¿Cuáles son estas? Las personas lo saben de que si yo tomo justicia por propia mano, ¿cómo la ley, pues a quién va a proteger? ¿A mí? ¿Que estoy defendiendo o estoy tomando justicia ante un hecho violento o a quien cometió el agravio? A lo mejor, la gente, ¿qué tan informada está sobre las consecuencias que puede haber por tomar justicia por propia mano? Bueno, lo primero es que el Estado tiene que dar respuesta cuando hay la comisión de delitos y como se ha dicho en este panel, todos tenemos que buscar que la gente denuncie porque eso ayuda a tener mejores mapas criminales para que las autoridades puedan focalizar sus investigaciones o su prevención como policías preventivas, pero también es importante que la gente sepa que no lo exime el hecho de que no saber, ¿no? alguien va y detienen a un retero y entonces lo lesionan o algo, bueno, la autoridad también tendría que sancionar a esas personas, a los dos, ¿no? Porque entonces al principio tal vez eran unos golpes, unas lesiones, pero después se puede convertir en un homicidio. Entonces, eso la sociedad tiene que evitarlo y sobre todo las instituciones, ¿no? Es grave, estos signos que aparecen de linchamientos, de tomar justicia por la mano propia, son signos de que hablan que la impunidad está muy grave en el país y en ese sentido el nuevo sistema sí es una válvula de escape, sí es un sistema que tiene muchas virtudes, pero también es importante que la implementación se vaya dando conforme a los tiempos y consolidando para que la sociedad tenga una mejor justicia. Sí, yo por eso comentaba que es una opción falsa, ¿no? Porque el ciudadano yo creo que no está plenamente consciente y confunde que la legitimidad que nace del defenderte en una legítima defensa con hacerte justicia por tu propia mano y esa confusión te hace pensar que no vas a ser sancionado como en algún momento si pruebas la legítima defensa pues sí es antijurídica pero hubo una legitimidad al defenderte, al repeler ese ataque, pero hacerte justicia por tu propia mano no te exime de todo lo que dices como bien dijo Víctor, aunque tengas la razón porque fuiste violentado aunque... Claro, a lo mejor te robo pero en la pasión le das un golpe en la cabeza y se muere el individuo, tú te vas por homicidio, o sea, a final de cuentas te procesa por... y es que no puedes apagar un delito cometiendo otro, no puedes decir me robaron, lo mato, tengo legítima defensa, a ver, no, espérame, así como conoces algunos conceptos debes de conocer los delitos, los ciudadanos, si bien tenemos que conocer nuestros derechos para ejercerlos, también nuestras obligaciones, no solamente lo que nos pueda llegar a convenir en un momento dado. ¿Qué opinas? Decía mi abuelita, más vale perder sencillo y no doble. A veces quiere decir que bueno, ya te pasó esto, pierdes, pero no cometas el error de perder más de lo que has apostado, de lo que has puesto. Esto quiere decir que a veces, primero, yo quiero aclarar que esto no se llama justicia, porque no es justicia, es venganza. Así es. Primero, para llamarle a las cosas por su nombre, quien intenta vengarse se pone al nivel o peor que al nivel del que te causó el daño. Y creo que sí se vale que tú tengas el valor civil que no el valor moral para hacer una denuncia y darle seguimiento a esa denuncia hasta las últimas consecuencias. Porque también ese es el gran problema, ¿no? Nos falta la cultura de la denuncia y la cultura de tener el valor civil de seguir las cosas hasta las últimas consecuencias. ¿Pero falta la cultura o falta el tiempo o falta un sistema que sea mucho más amigable y mucho más, que avance más rápido? Falta la disposición de las autoridades para hacer las cosas más rápido. Con pruebas puedo yo decirles que uno de mis hijos puso una denuncia de un carro, fue al mes, ratificó la denuncia, fue a los dos meses a ver qué había pasado y todavía no, la carpeta donde la dejaron ahí estaba todavía. Es lo que se alcanza. ¿De qué sirve otra vez si las autoridades, no sé si sea incompetencia, no sé si sean faltas de recursos, no sé si sea falta de capacidad, no sé si sea falta de capacitación, no sé si sea falta de conocimiento, no sé si sea falta de habilidades, pero a lo mejor es todo. El hecho de que las personas no hagan denuncias, ¿qué es lo que genera? Dentro de, por una parte, obviamente beneficia a los delincuentes, pero por otra parte, ¿qué es lo que falta? ¿O qué le abona el hecho de que los ciudadanos no hagamos denuncias? Porque entonces luego yo pienso, pues esto sigue y aunque los ciudadanos sepan, es que fulano es el que comete los robos, es que fulano es el que hace esto, genera después hacer justicia o venganza por propia mano, Gustavo. Uno de los factores estratégicos dentro de la seguridad es la información. El hecho de que la gente no denuncie en principio priva a las áreas de seguridad no solo preventivas sino de persecución del delito de esa información, de poder tener una fotografía de lo que realmente está pasando, dónde está pasando, dónde se focaliza, etcétera. Entonces, uno de los primeros problemas que surge es ese. El segundo problema lógico beneficia a quienes cometen los delitos porque no se va a abrir nunca una carpeta de investigación. Ese es un hecho conocido. Y además, es importante también que la víctima, el ciudadano, denuncie y también exija al funcionario que haga su trabajo. Eso es importante. Si el funcionario no está haciendo trabajo, también hay leyes que protegen los derechos humanos y pueda también presentar una queja en derechos humanos, pueda presentar una queja, pueda presentar incluso una denuncia penal. Es decir, también los ciudadanos tienen que participar. Lo que decía hace rato Abraham, yo también creo que es muy importante que la gente se organice para ayudar a generar prevención. Si la gente se organiza, ya sea con cámaras, ya sea con silbatos, eso ayuda también a hacer un solo frente contra la delincuencia. Y también la gente, una vez que, por ejemplo, el nuevo sistema plantea que cualquier ciudadano que haya denunciado deba nombrársele un asesor de víctima. Estamos en esa etapa ahorita de implementación y no hay capacidad, creo, en ningún Estado para que se haga, pero incluso hay cuatro Estados todavía en el país que ni siquiera han creado sus CEAP, sus comisiones de atención a víctima. Entonces, pero creo que es parte del camino. Todavía no tienen la capacidad, pero tienen que dársela porque también en las omisiones que tuvo históricamente el Ministerio Público que era originalmente el representante de la víctima, pues han surgido otros mecanismos y otras herramientas legales para que no se le violenten también los derechos humanos a las víctimas. Porque si yo voy y denuncio y no se hace absolutamente nada, también se me está violentando mis derechos humanos. Claro, revictivizando. A ver, y este nuevo sistema de justicia penal, digo, que ya tiene dos años, estamos hablando de dos años. Ocho desde el 2000, casi para el 9, ¿verdad? Bueno, y seguimos en etapa de implementación. ¿Ayudará en un momento dado a fortalecer las instituciones para no llegar a casos como los que comenta el señor Moisés? ¿O estamos en una etapa donde las personas identifican qué hacer o qué no hacer ante este nuevo sistema de justicia penal? Porque hay veces que, bueno, yo no sé ni cómo funciona, puede decir la gente, pero yo aquí lo tengo retenido y eso nos puede perjudicar. O sea, ¿ayuda o en estos momentos pues no ayuda tanto o genera, puede generar también la justicia por propia mano? ¿Qué opinas? Yo creo que el sistema está bien planteado, nada más estamos, como lo comenta el diputado, en la implementación porque se tienen mecanismos alternativos de justicia, porque mucha gente si te roban un espejo de un coche y vas a ir a denunciar y vas a hacer una averiguación previa, y aquí la reparación del daño puede ser más rápida y realmente se está teniendo la justicia. La cuestión es que la implementación ha faltado y por el tiempo que se tuvo que implementar ha faltado tanto capacitación en diversas autoridades, coordinación en las detenciones y luego se genera una desinformación que a veces se va en un discurso político, ¿no? porque a veces los municipios pueden decir es que detengo y lo sueltan y luego el órgano judicial puede decir es que lo detienes mal, hay un protocolo, hay procesos, entonces definitivamente entre los dimes y diretes quienes menos le están teniendo fe o esperanza o que se sientan garantes de este sistema somos los ciudadanos, ¿no? Pero en la medida en que se siga informando a la gente y que la gente diga bueno, tengo estos mecanismos, tengo estas garantías, vamos a denunciar, ¿no? Porque así empiezas a inhibir a los delincuentes, ¿no? Yo creo que es una parte que todos tenemos que irle dando para adelante, ¿no? Ok, con esto nos quedamos y regresamos después del corte para seguir hablando acerca de la justicia por propia mano o venganza como lo comenta también el señor Moisés, estamos también tocando estos temas que tienen que ver con el nuevo sistema de justicia penal, invitación para que usted se informe, que conozca los procesos y también para que haya mejores canales de comunicación para que la sociedad estemos mejores informados en cómo proceder cuando somos víctimas de algún delito. Regresamos después de este corte, estamos en Estación Central, hoy nos acompañan representantes de partidos políticos hablando acerca de tomar justicia por propia mano. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones Estación Central Regresamos Confluencia de ideas y expresiones Estación Central Continuamos Llegamos a la recta final de este programa hablando de tomar justicia por propia mano. ¿Por qué se toma justicia por propia mano? ¿Es justificable? ¿Es entendible tomar justicia por propia mano? ¿Dónde es donde se está fallando? ¿Cuáles son las consecuencias para una sociedad o para una persona que tome justicia por propia mano? Bueno, pues de esto y más hablaremos durante esta semana aquí en Estación Central. Hoy nos acompañan representantes de diferentes partidos políticos y les recuerdo que hoy está con nosotros el diputado Víctor Sánchez Él nos acompaña por parte del Partido Movimiento Ciudadano Muchas gracias por estar con nosotros diputado Víctor Gracias, al contrario Gracias Gracias también a Abraham Arce quien representa al PRI Jalisco Muchas gracias Abraham Gracias Estamos a la orden Gracias también a Gustavo González quien es director del Instituto de Frayín González Luna por parte del PAN Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gustavo Y gracias también a Moisés Cepeda Gómez el representante de Morena aquí en Estación Central Muchas gracias Gracias Begoña Gracias Pues hablábamos del nuevo sistema de justicia penal lo que sabe la gente lo que no sabe la gente y los mismos ejecutores ¿no? del sistema de justicia penal las policías pero Gustavo tenías un punto que querías comentar Sí Debemos entender que el nuevo sistema de justicia penal no es un cambio de canción para que bailes otra ¿no? El nuevo sistema de justicia es una nueva cultura de perseguir este el delito o de resolver la justicia criminal en sociedad eso es importante porque una nueva cultura implica una transformación de muchas conductas de muchos actores el nuevo sistema de jueces el nuevo sistema del ministerio público por ejemplo en esa misma reforma del 2008 del nuevo sistema de justicia le permite a la policía preventiva ir más allá de la mera prevención le permite colectar información que antes no le permitía bajo la lógica del constituyente que dijo hoy es que el tema de la seguridad no solo es de una parte y no tiene que estar partido es de ambos y en coordinación entonces es un cambio de cultura totalmente y por eso está tardando un poco en adaptarse la ciudadanía también el gobierno etc Abraham y Víctor bueno yo también quería decir muy rápidamente que efectivamente el nuevo sistema de justicia penal nosotros recientemente teníamos una reunión de trabajo con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y ahí veíamos cómo van los avances en todo el país la mayoría de los estados tienen problemas unos más otros menos evidentemente faltó capacitación después de que se perdieron tal vez ocho años o no hubo el avance que todos deseábamos a todos los operadores desde policías preventivas los ministerios públicos por ejemplo los mismos abogados porque hoy quién va a señalar las fallas del ministerio público de las autoridades pues los abogados pero si los abogados tampoco saben los defensores privados pues necesitan también prepararse y las universidades también prepararlos estamos hablando de esta primera etapa pero también algo que decía Gustavo que es muy importante la cultura de paz estamos vamos a decir en una cultura donde todo queremos que nos resuelva la autoridad o que no queremos tan fácilmente ponernos de acuerdo y eso se llama justicia alternativa y esa justicia alternativa es muy importante porque el nuevo sistema prevé que con eso se descolapse todo el sistema que teníamos anteriormente es decir que en la mayoría de casos se resuelvan así los casos que no son delicados los casos que no son graves ahí un 60-80% se puedan resolver entonces hay una serie de elementos importantes en el nuevo sistema que tienen que implementarse por ejemplo eso que decíamos también de atención a las víctimas que las personas sean atendidas rápidas cuando va a haber una denuncia y tiene que haber esos protocolos y también por ejemplo una mediación o conciliación entonces en todo el país hay problemas pero esperemos que las autoridades también pongan celeridad para que se pueda implementar de la mejor manera yo creo que en este caso para cambiar la cultura de lo que estamos viviendo es necesario que los ciudadanos participemos es importante la democracia ciudadana si no hay democracia ciudadana pues vamos a seguir con esos problemas y otros que se vayan agravando pero también quiero quiero hacer notar que la policía que tenemos es ineficaz el que pasen los controles de confianza yo una vez aquí le pregunté a varias personas de los que estuvieron aquí como participantes a ver díganme una pregunta de lo que se les pregunta cuando lo certifican nadie me supo decir que quiere decir que entonces esa certificación queda sujeta a lo que el superior dice quien aprueba y quien no aprueba porque no nos vamos mejor por una policía eficaz y porque no nos vamos mejor por una policía certificada bajo un modelo bajo un modelo nacional bajo un modelo estatal y bajo un modelo municipal se puede se puede que deficiencias tienen porque quienes son los que saben como se cometen los delitos los señores que están atrás de un escritorio diseñando una política de como debe actuar la policía o la policía o los mismos ladrones ellos son los que saben como se actúa los que están atrás del escritorio ni se imaginan a veces de que color son las calles entonces eso ha traído como consecuencia que muchos de los policías buenos se hayan ido junto con los malos y eso también ha permitido que muchos de los policías malos se queden con los que están o sea ha sido algo que no ha sido podido ser calificado de manera adecuada como se debe de calificar un policía se le debe de calificar por la actuación un portafolio de evidencias del comportamiento de la vida dentro de la de la de la corporación para saber como el policía se ha comportado y en función de eso hacer la evaluación como funcionan actualmente las grandes empresas si no es con los círculos de control de calidad ahora ya son los 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 las seis eses pero ellos juntan a los más expertos de los mismos de los mismos obreros de los mismos trabajadores de los mismos técnicos de los mismos administrativos y le dicen vengan para acá ¿cómo resolvemos este problema? y ellos dicen se resuelve así se resuelve igual pueden juntar a los policías a los más expertos a los que tienen más experiencia a los que mejor saben y decirle oye tenemos este problema ¿cómo lo resolvemos? y ellos dirán danos armamento vamos haciendo una estrategia necesito más gente ellos pueden resolverlo pero si lo quieren resolver los del escritorio va a seguir pasando lo que sigue pasando ok si ya tenemos estos ejemplos claros de que las personas toman justicia por propia mano o que están tentadas a tomar justicia por propia mano ¿qué es lo que se debe de resolver para evitar esta sed de justicia? que claro que a ver antes de esto yo les pregunto si ustedes son víctimas de algún delito sienten estas ganas de de su mano ¿no? hacer justicia o venganza digo es que don Moisés ya me dijo que justicia no es justicia por propia mano pero si una venganza pero ¿qué harían ustedes en un caso de ser víctimas de la delincuencia? bueno yo creo que si es un un sentimiento humano el querer resolver alguna agresión que tú tuviste sin embargo pues vivimos en sociedad y tenemos una serie de normas de instituciones y si no creemos en esas instituciones y normas pues entonces no vamos a tener orden social ciertamente algunas cosas están fallando pues mejor vamos a enfocarnos en cómo podemos mejorar esos procesos esas instituciones y ya se habló un poco de soluciones pero en gran medida los servicios de seguridad implican personas ¿no? el policía el ministerio público hay que invertirle a sus salarios a su formación a su capacitación hay que invertirle a tecnologías hay que invertirle a que participe el ciudadano ¿qué opinas? yo concuerdo en que el sentimiento puede presentarse pero creo que este es un tema de racionalización porque ese es el principio se puede entender en ciertos casos pero es injustificar claro es lo puedes sentir pero te metes a a racionar a pensar en una sociedad donde convergen normas de conducta leyes y es donde debemos de actuar como ciudadanos para fortalecer esas normas esas instituciones para que se den resultados que nos beneficien que nos mantengan seguros y que nos tengan tranquilos cuando la gente está ya desesperada porque no se resuelve porque sigue habiendo pues delincuencia en su colonia ¿cómo es la gente ser un ciudadano para no llegar a este caso de hacer justicia por propia mano cuando ya estoy desesperado es que no me hacen caso es que no se hace justicia es que siguen los robos es que sigue la violencia mira hay casos como lo comentaba Moisés que se organiza la gente para prevenir pues si ya en un momento dado la gente está desesperada y se organiza para linchar gente pues vamos a organizarnos para presionar oye mayor patrullaje mayor prevención o sea si hay focalizar esa presión y esa organización que se que se que se puede dar y que se tiene que dar en la ciudadanía para para presionar y mejorar los sistemas los instrumentos las corporaciones todo lo que se pueda echar para adelante ¿no? Víctor desde tu punto de vista ¿qué cosas hay que tomar en cuenta o hay que atender para evitar pues que existan estos linchamientos? Yo creo que lo más importante es que la autoridad también lo hemos visto que esta reforma del sistema de justicia penal venía desde el centro y desafortunadamente el centro no fue capaz de impulsar que los estados la llevaran adelante yo creo que lo más importante son los modelos de gestión un modelo de gestión precisamente de atención temprana un modelo de gestión de atención para que el ciudadano se pueda ir pronto hay que revisar por ejemplo qué está pasando con los mecanismos alternativos de solución de controversias que es esto que decíamos de la mediación la conciliación si ahí es donde tiene que resolver la mayoría de los asuntos del ministerio público ¿por qué no lo están haciendo? Entonces allí es un modelo de gestión para revisar y poner más ministerios públicos más facilitadores que ahora le llaman o mediadores o conciliadores para que se previa la cultura de paz y luego irse a algo que también Gustavo decía muy importante que la información es inteligencia entonces a ver desde las autoridades municipales se está haciendo inteligencia se está haciendo inteligencia desde las mismas fiscalías o procuraduras de justicia para poder ver dónde están ocurriendo esos grupos criminales o esas conductas criminales para poder detener con inteligencia a esos vamos a decir sujetos que están cometiendo delitos de manera violenta y por el lado del ciudadano por lo importante es organizarse es que participen o sea este país está así porque muchos ciudadanos no participan si los ciudadanos participan entonces van a hacer trabajar al funcionario que no está haciendo su trabajo y no nada más eso si no trabaja que lo pongan en la calle eso yo creo que es la solución a este gran problema que tenemos de justicia en el país porque el problema lo tenemos ahí los números son contundentes en el anterior sistema y en el nuevo yo cuando escucho el término de justicia o cultura de la paz que como también lo decía Gustavo es cambiar la forma de entender la justicia y que sea más hacia la paz pero enfrente de situaciones como las que hemos visto de la violencia y de las reacciones de la sociedad desesperada pues tenemos un gran trabajo para hacer cultura de la paz porque como dices humanamente claro que nace esa sed claro que tienes esa inquietud yo nada más quería decir o sea es que tiene una lógica el nuevo sistema de justicia muy claro esto de la cultura de la paz tiene muchísimo por decir pero lo que diría pues ahí quieras desde la educación porque los niños los acostumbramos a que si te hacen algo tú regresa y eso no está bien pero si la mayoría de los casos lo resolvemos por conciliación o mediación los casos que son sencillos y que no tienen por qué llegar hasta un juez que es un choque unas amenazas delitos que son que no tienen tanta trascendencia jurídica y entonces si esos asuntos se resuelven con mayor facilidad y se resuelve porque son los los que son más en el hecho de la mayoría entonces la autoridad puede concentrar más esfuerzos mayores elementos a resolver los asuntos que sí tienen trascendencia como son los homicidios los secuestros las extorsiones y los delitos violentos por ejemplo robos con arma de fuego etcétera esa es la lógica del nuevo sistema lo que necesitamos es exigir la autoridad pues que implemente los modelos de gestión para que empiece a resolverse con mayor eficacia como decía Moisés señor Moisés que le aporta yo creo que que la participación ciudadana es indispensable y es necesaria pongo el ejemplo cuando hay un fuego un bombero sabe qué hacer nosotros creo que no a lo mejor alguno de ustedes sí pero nosotros a veces no sabemos qué hacer es igual con un ciudadano si admitimos o solicitamos a las autoridades que nos den la información necesaria para saber qué hacer y en qué en qué momento hacerlo y a quién dirigirse yo creo que vamos a ser más serenos a la hora de actuar y no nos va a ganar el hígado a la cabeza yo creo que es importante entonces que los ciudadanos se organicen y que sea una promoción que los diferentes ayuntamientos a través de su coordinación de ciudadanos hagan adelante hagan una escuela de ciudadanos para que los ciudadanos sepamos qué hacer y en qué momento hacerlo no sólo con lo de delincuencia también qué hay que hacer en caso de un riesgo qué hay que hacer en caso de un incendio qué hay que hacer en caso de un temblor o sea todo todo general yo creo que que pueden hacerlo y los invito y se los dejo en el tintero para que lo lleven adelante claro es similar como lo que dice Abraham si las personas se pueden unir y tienen esa fuerza para linchar a alguien o tomar justicia por propia mano esa misma energía se puede focalizar en lo positivo para pues hacer como ciudadanos lo que nos corresponde también para defender nuestro patrimonio nuestro barrio nuestra familia nuestros trayectos pues nos restan escasos cuatro minutos para concluir este programa así que le voy a pedir a cada uno de nuestros invitados una conclusión tomando en cuenta las palabras o el término con el cual iniciaron por favor diputado Víctor Sánchez decía ley o justicia de las cavernas justicia por propia mano así lo definen al principio si la justicia las cavernas los mismos trasladistas han dicho pues era la justicia como decía la venganza privada hemos ido evolucionando de eso fue al principio el más fuerte dominaba al más débil pero eso es lo peor que le puede pasar a la sociedad creo que aquí se han vertido por todos los compañeros y por ti Begoña cosas muy importantes la participación de los ciudadanos es lo que va a hacernos una mejor justicia que va a combatir la corrupción es lo que va a darnos una justicia más transparente para todos y más eficaz y sobre todo también exigirle a las instituciones de prevención como a las instituciones donde se tiene que procurar justicia administrar justicia pues que establezcan los modelos de gestión para hacer realidad el nuevo sistema de justicia penal muchas gracias diputado Víctor por favor Abraham tú deseas el principio injustificable tomar justicia por propia mano ¿cómo concluyes? como lo comentaba vivimos en una sociedad de normas de conducta de leyes de instituciones en donde esto es una cadena desde la prevención la persecución el castigo de los actos delictivos concatenado con la participación ciudadana ser ciudadanía para que todos empujemos porque tengamos seguridad tengamos prevención del delito tengamos persecución y tengamos realmente un aparato judicial que concluya con la palabra que aquí ronda que es justicia de castigar o dar a quien lo que merece según sus actuaciones muchas gracias Abraham por favor Gustavo decía salida falsa justicia por propia mano ¿cómo concluyes? si en el fondo el ciudadano tendría una salida que es falsa falsa porque le puede traer consecuencias peores a su persona pueden el querer hacer justicia por su propia mano puede llevarla a cometer algún delito que le trae algo en consecuencia es falsa porque esa energía debería de enfocarse para que las instituciones funcionen ¿no? porque una cosa es comprender la situación humana de lo que siente alguien cuando quiere hacerse esa justicia y otra cosa es justificarla como valor cívico y no es un valor cívico valor cívico es enfocarte para que las instituciones funcionen muchas gracias Gustavo y finalmente Moisés se apena decía frustración indignación enojo para definir justicia por propia mano ¿cómo concluyes? bueno yo más que concluir invito a la gente a que no nos gane el enojo a que seamos conscientes que el tratar de actuar vengándonos puede traernos consecuencias peores no porque no porque se defienda al delincuente ni porque a lo mejor el delincuente no lo merezca sino porque a lo mejor nosotros podemos cometer un delito más grave que el que cometió el delincuente entonces es una invitación para que la gente reflexione antes de actuar y se organice ok muchas gracias Moisés les agradezco a todos que nos hayan acompañado Víctor muchas gracias Abraham gracias Gustavo muchas gracias muchas gracias lo invito a usted para que durante toda la semana nos siga en Estación Central Justicia por propia mano mañana nos estarán acompañando académicos de diferentes universidades así que denle seguimiento esta semana para precisamente construirnos como una mejor sociedad más unida y hacer la parte también que nos corresponde para tener una mejor aplicación de justicia en nuestro país que pasen muy buenas noches hasta mañana esto fue Estación Central gracias Estación Central confluencia de ideas y expresiones Estación Central con la opinión de los expertos y expresiones